Ya estamos de regreso y es momento de nuestro bloque de entrevista de esta segunda hora informativa. Veamos. Y el día de hoy nos acompaña vía Skype Aida Barrientos, vocera de Asociación Voluntarias Magia, nos va a hablar acerca de la campaña apuesta por la magia de la solidaridad. Muy buenas tardes, bienvenida a Cosmos Noticias. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Te escucho bien majito, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Este año nuestra campaña se llama la magia de la solidaridad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer magia, que es hacer que lo imposible suceda. Y la solidaridad, porque todas nosotras ponemos nuestro alma, vida y corazón para estar con estos niños que tanto nos necesitan. Nuestra campaña este año es el 25 y 26 en todo el Perú. Y el 27 y el 28 de mayo es en los centros comerciales que nos están permitiendo, gracias a Dios, la entrada. Cuando ustedes salgan a la calle y vean una alcancera morada, no le denle espalda. Simplemente mírenla, depositen una moneda en ella, que con ella están salvando una vida. Muy bien, coméntenme acerca de esta campaña, ¿quiénes van a ser los beneficiados? Nosotros, en la asociación, teníamos 26 habitaciones. Ahora tenemos 32 habitaciones. Y estas habitaciones están llenas de niños, pero de niños del Perú entero. No los tenemos de Lima porque no los albergamos. Tenemos a los niños de todo el Perú que nos solicitan por intermedio del INE venir hacia nosotros. Como te digo, de Tumbes hasta Tacna, tenemos los niños que realmente vienen acá con ese problema que tienen de la enfermedad. Y nosotros lo que hacemos es recibirlos con todo el cariño del mundo y darles albergues, alimentación. Les damos pasaje, les damos lo que ellos necesitan para poder estar aquí en Lima sin problemas. Pero nosotros no los medicamos, los medica el INE. Y lo que el INE solicita, eso les damos. ¿Y hace qué tiempo, bueno, la asociación Magia viene ayudando a estos pequeños? Nosotros como asociación ya tenemos 12 años. La casa va a cumplir 7 años. Y recibimos, como te digo, a todos los niños, 7 años de amor, 7 años de trabajo, 7 años de comprensión. Y 7 años en que el mes de mayo para nosotros es tan importante porque es la colecta anual con la que nosotros paramos la casa. Con la que nosotros tratamos de que estos niños salgan adelante. Por eso es que solicitamos la ayuda del Perú entero. Por eso quedamos muy, muy agradecidas con ustedes por habernos permitido llegar a todas partes donde ustedes llegan. Y saber que la magia existe. Que la Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer está en Lima. Y ayuda a los niños de Lima. Sí los ayuda. No los alberga, pero sí los ayuda. En todo lo que el INE nos pide. Y que sepan que estamos en San Agustín 634 en Surquillo. Y en mayo para nosotros es la colecta anual, como te vuelvo a repetir. Muy, muy importante para que todo el mundo se ponga una mano en el corazón, la otra en el bolsillo, para poder depositar su moneda en nuestras cuentas o en nuestras alcancías. Efectivamente. Y es lo más importante poder apoyar a esos pequeños que ahora más que nunca, sin duda, nos necesitan. Necesitan de nuestro apoyo. Y coménteme acerca, ¿cómo pueden hacer las empresas o personas para poder apoyar esta campaña? Ah, muchísimas gracias por la pregunta. Mira, nosotros tenemos www.lamagiacurelcance. Ellos nos llaman, si no, al 444-5454, es nuestro teléfono de la asociación. Hay una persona muy linda que les va a recibir la llamada y les va a explicar paso a paso cómo tienen que hacer para poder donar. Como te digo, hemos construido seis cuartos más gracias a la colecta y a las donaciones de muchas personas que de buen corazón nos han permitido esta construcción y también agrandar nuestra cocina, porque al agrandar los cuartos y tener seis más, nuestra cocina tenía que ser más grande. Entonces, sí, esto lo hemos logrado con donaciones y con parte de la colecta. Por supuesto. Y para aquellos niños que de repente necesitan ese apoyo y quisieran ir, acudir hacia ustedes, ¿cómo pueden hacer? Los niños son diagnosticados en su provincia, en su distrito, por el médico que está ahí. Ellos pasan donde la asistencia social y la asistencia social se encarga de hacer el seguimiento hasta llegar al INE. Cuando ellos han llegado al INE, el INE nos llama por teléfono y nos dice que tienen niños de Cusco, de Puno, de Arequipa, de Ayacucho, de Cajamarca, del lugar que sea. Y nosotros, si ellos nos lo solicitan, nosotros los traemos a Casa Magia y los albergamos. Como te digo, aquí reciben, aparte de amor, cariño, educación y comprensión, todo lo que necesitan que el INE nos solicite. Y en este caso, ¿ustedes trabajan con centros de salud en específico en cada ciudad, en cada sector o no es necesario? No, no, no. Nosotros no somos, nosotros no escogemos a nadie. Nosotros no escogemos a nadie. Nosotros recibimos los pacientes que el INE nos deriva. Efectivamente, y es lo más importante. Y bueno, aplaudir su labor que ustedes realizan y agradecerles también, porque no es fácil. Yo sé que no es fácil. Y coménteme, aparte de esta campaña que están realizando, ¿más adelante piensan llevar a cabo otra? La campaña es una vez al año. Solo una vez al año. Pero no es eso solo lo que hacemos. Nosotros acabamos de pasar un pasar exitoso, gracias a Dios, que nos invitó Rosario Armenteras. Es una diseñadora peruana. Nos permitió participar con ella. Pero vamos a tener también una cena. Tenemos eventos diferentes que tratamos de hacer las voluntarias para que podamos solventar los gastos que, como tú comprenderás, son bastante altos. Pero nunca decaemos. Nunca. Ahí estamos las voluntarias, al pie del cañón, tratando de que estos niños se sientan bien y no sientan que la enfermedad les ha ganado. Mira, nosotros tenemos un lema de la doctora Teresa Paz. El cáncer se cura 50% con amor y 50% con medicina. El amor es lo que todos ponemos. Y las medicinas es la que compramos gracias a gente como ustedes, que nos han permitido llegar y que la gente sepa que necesitamos ese apoyo en la colecta, que es 25, 26, 27 y 28 de mayo, para poder solventar todos los gastos que estos niños necesitan. Por supuesto. ¿Y esa campaña se va a llevar de forma presencial, digital o de ambas maneras? De todas las... Presencial con las voluntarias en la calle, en el Perú entero, como te dije, te expliqué. Y también por las vías, por las redes, por Instagram, por todas las redes que yo no las manejo muy bien, pero todos mis compañeros y mis compañeras que son muy jóvenes, ellas manejan perfectamente esto. Entonces, estamos en todos los espacios para poder llegar a todos los jóvenes, menos jóvenes, adultos y todo aquel que quiera ayudarlos. Y coméntame también, ¿cómo puede ser parte una persona de ese voluntario magia? El que quiere ser voluntario de magia, me preguntas. Sí, efectivamente. El que quiere ser voluntario de magia, llama al 444-5454. O si no, se escribe en www.lamagia.curecáncer y pasa una entrevista. Pasando la entrevista, ellos determinan si tienen perfil para ser voluntario. Y siempre tienen que entender que no es fácil ser voluntario, pero si tú eres voluntario de corazón y con firmeza, lo logras. Muy cierto lo que usted menciona. Por favor, ya para poder culminar esta entrevista, una invitación nuevamente para que las personas se unan a esta campaña. Por favor, les pido a todos los que están viendo esta entrevista que sepan que el 25 y el 26 de mayo salimos con nuestras alcancías. No tenemos las, recuerden, son alcancías, porque es ahí donde el niño aprende a depositar una moneda para salvar la vida de otro niño. Eso es el 25 y el 26. El 27 y el 28 estamos a nivel nacional, en los centros comerciales o los establecimientos que nos han permitido poder entrar y hacer la colecta ahí. No nos den la espalda cuando vean una alcancía morada en la calle. Pónganse la mano en el corazón, la otra en el bolsillo. Recuerde que los niños con cáncer del Perú entero nos necesitan. Muchísimas gracias por la información y bueno, pues exhortar a todas las personas que si ven este tarrito morado, saben que hay que ponernos una mano en el corazón y la otra en el bolsillo, como venía mencionando, para poder llevar ayuda, sobre todo a estos pequeños que más lo necesitan. Y venimos a ver. Y venimos a ver. Y venimos a ver.